Quiero saber qué es lo que pasa Quiero saber por qué estoy aquí Quiero saber si existe Dios Quiero saber qué es el infierno Quiero saber si esto es un sueño Quiero saber de la realidad Quiero encontrar una respuesta Y comprender por qué esto es así Los pecadores quieren ir al cielo Los asesinos no quieren morir Los religiosos predican maldad La gente buena tiene que sufrir La pesadilla de este sistema Que nos aplasta y nos deja salir Que se acabe, que se acabe, que se acabe Que se acabe, que se acabe, que se acabe Vivimos muertos y estamos fuera Vivimos muertos y estamos fuera Que se acabe, que se acabe, que se acabe Vivimos muertos y estamos fuera Vivimos muertos y estamos fuera Si das amor, te regresan odio Si pides paz, más guerra tendrás Si tienes hambre, vuelvo y no volverás Siendo anarquista, ya no sufrirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!